El esfuerzo y dedicación de 121 oficiales que prestan sus servicios en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior fue reconocido durante el acto en celebración de 45 años de fundación de estas instituciones que garantizan la seguridad de las familias estelianas. Un grado más significa más compromiso, más responsabilidad, más ennegación, más sacrificio para seguir sirviendo a este pueblo. Unidos somos más fuertes, unidos tenemos mayor capacidad de respuesta. Estos 45 años, tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional, como extraordinario en la función social, en la tranquilidad, en la paz, en la estabilidad, en la convivencia. El comisionado José Ramón Rivera Zelaya, jefe de la Delegación Municipal en la Trinidad, fue uno de los ascendidos a grado superior por parte de la Policía Nacional y asume este reto con grandes expectativas. Seguiremos trabajando, seguiremos trabajando para que este pueblo, Nicaragua, siempre se mantenga en paz. Como dice nuestro digno, trabajando para los vicios y los crímenes, vamos a estar siempre dando todo de nosotros. Asume también una mayor responsabilidad con el pueblo, con la familia, con ellos mismos y con nuestra institución. El personal ascendido es miembro de Migración y Extranjería, Sistema Penitenciario, Bomberos y Policía Nacional. Me siento orgullosa, ya que es una meta más, y cumplir con todas nuestras normativas de servir a nuestro pueblo con orgullo cada día. Es un orgullo y un honor estar hoy aquí, representando a mi institución como es Migración y Extranjería, ya que me dieron esa oportunidad de escalar a un rango más. Yo estoy ubicada en el Departamento de Madrid, en el cuarto fronterizo de El Espino. Este nuevo logro es parte del trabajo y la abnegación por garantizar el bienestar de los nicaragüenses. Les informó Helen Solis.